¡Qué cerebro, doctor! ¡Qué cerebro! Gracias por el libro. Lara y Maxi están con nosotros para ponerle un poquito de música al fin de este bloque. El 30 de abril se van a estar presentando en la Feria del Libro. Es un placer tenerlos con nosotros en una dupla fantástica musicalmente. ¿Quieren que les presente el tema? ¿Qué van a cantar? Déjame en paz. ¡Déjame en paz! No es alusivo a lo que estamos hablando. Déjame en paz, Lara y Maxi. Déjame en paz. No quiero reflejarte. Quiero sentir lo que tus ojos al mirarme. Voy a bajar, entrar por la ventana. Hasta llegar, a estar dentro, dentro de tu cama. Voy a bajar, voy a bajar, voy a bajar. Ya no hay lugar para mí en este cielo. Tendrás que buscar y descubrir otro misterio. Yo estoy aquí, envuelto entre tus sábanas. Y siento el calor de tu cuerpo en mi cara. Dejo de abrir lo que nunca se cierra. Porque al final es el comienzo en otra escena. Puedo dejar que todo se desarme, pero siempre vuelves a mí. Puedo dejar que todo se desarme, pero siempre vuelves a mí. Puedo dejar que todo se desarme, pero siempre vuelves. Yo te amo con toda mi alma. 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 Gracias.